Bien, chicos, vamos a esperar a que se vayan conectando sus compañeros. Es la segunda hora de la materia de introducción a la administración. Y vamos a esperar unos cuantos segundos más, por favor. Bien, si escuchan por aquí una música de fondo, la tengo de manera intencional, porque de que escuchen música instrumental a que escuchen a mi vecino con canciones de Cartel de Santa, pues prefiero que sea música instrumental, por favor. Pero ya saben que es sabadito en la tarde y pues todo mundo quiere estar relajándose, pero pues bueno, nos tocó estar en un lugar en donde quieren poner música para toda la colonia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por eso por aquí les puse música ambiental, esperando un poquito y no se escuche por ahí Cartel de Santa, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, la intención es que me escuchen un poquito más a mí que todo lo demás. Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir con la información con respecto a los roles y funciones de los administradores, que es el tema que el día de hoy vamos a ver y que con este vamos a finalizar la materia de introducción a la administración, esperando que pues toda la información que se les haya transmitido, todos los datos que se haya hablado aquí, pues sea de aprovechamiento para ustedes que van iniciando su preparación profesional y bueno, más adelante en su vida profesional tal cual, pues todo esto les sea también de utilidad. Recuerden que no nada más es el estar pasando materias o viendo contenido de una materia tras otra, sino también es el hallar una relación entre una y otra de modo que podamos crear junto con nuestros conocimientos para aquellos que estén trabajando ya, que estén en un área laboral, sea cual sea, con sus experiencias, pues ya logran formar un criterio. Bueno, vamos a ver ahorita lo que son capacidades y habilidades del administrador. Aquí es algo muy importante. Llegamos a la conclusión, ¿verdad? Como se plantea para algunas otras situaciones, realmente el administrador nace o se hace. Hay personas que tienen la personalidad de un administrador. Hay quienes no, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos esta idea. Sin embargo, cualquiera lo podemos hacer, cualquiera podemos desarrollar capacidades administrativas, inclusive, ¿verdad? Les decía hace un rato que también el hecho de ser un administrador también nos pide tener, en este caso, un poco de madera de liderazgo, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación el por qué. Es importante, como les digo, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor hay alguna persona que cumple tal cual todos los requisitos o que posee todas las habilidades esenciales que requiere un administrador. Hay otras que también, que tal vez, perdón, no tengan que desarrollar por medio de algunos ejercicios o prácticas, pero lo que sí es seguro es que el administrador requiere de ciertas herramientas, de ciertas aptitudes, de ciertas habilidades para poder desempeñar de la mejor manera su trabajo. En este caso, Katz, que es un experto, ¿verdad?, en administración, nos señala que él planteó la existencia de tres tipos de habilidades esenciales. Bueno, aquí estamos viendo cuatro, pero ahorita lo vamos a ver el por qué. Para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo. Estamos hablando de habilidades esenciales. Una de ellas es la habilidad técnica. ¿A qué se refiere la habilidad técnica? Nos dice que consiste precisamente en utilizar los conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de su introducción, experiencia y educación. Entonces, esta habilidad precisamente nos habla que para esto, para poder desarrollar esta habilidad técnica, necesitamos precisamente de una preparación profesional acerca de lo que estamos hablando. Porque necesita tener un cúmulo de conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios que, en este caso, la profesionalización o la especialización tal cual en administración nos puede dar. Ahora bien, otro tipo de habilidad esencial para un administrador, de acuerdo a Katz, es la habilidad humana. Esta habilidad nos dice que consiste en la capacidad y el discernimiento para trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz. Aquí en esta habilidad es aquí donde pudiéramos a lo mejor plantearnos esta situación de si se hace o se nace siendo un administrador. Definitivamente nosotros debemos de ser empáticos. ¿Qué quiere decir empáticos? Bueno, tener la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, de sentir lo que ellos sienten, de comprensión, de poder ponernos, les decía hace un momento, en su lugar, como luego dicen en los zapatos de. Y esta capacidad, esta habilidad de lo que estábamos hablando de ponernos en el lugar de esto, sí, en algunos casos hay personas muy sensibles, hay otras que no tanto, pero que pueden desarrollar esta habilidad, ¿verdad? Por medio, como les digo, de práctica, por medio de la práctica, por medio de ejercicios, donde puedan de alguna manera, puedan sentir lo que la otra persona siente. Ahora bien, nos habla dentro de esta habilidad humana también de un liderazgo. Hace un momento lo hablábamos, ¿verdad? Hay, pues sí, hay ahorita coaches, ¿verdad? Como se les llama, que nos ayudan a desarrollar nuestro lado de líder, ¿verdad? Como luego dicen por ahí el jefe de la manada, ¿verdad? Y el hecho de que para algunas personas se les dé liderazgo más que en otras, no quiere decir nada malo, no quiere decir que las que no tengan, digamos, un don de liderazgo sean menos que las que sí lo tienen de manera natural. Al contrario, recuerden que para que haya un líder, necesita haber, en este caso, un grupo de personas afines a ese líder. Si no hubieran estas personas, no hubiera un líder. Y si no hubiera un líder, pues no habría este tipo de personas afines. Entonces, digamos que necesitan unas de otras para poder existir. Por eso no podemos hablar de cuál es el más importante de las dos. Si el líder o de la persona simpatizante al líder, ¿verdad? Ahora bien, hablamos de la habilidad conceptual. Esta habilidad nos dice y consiste en la habilidad para comprender las complejidades de la organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organización. Le decía hace un momento, el hecho de adentrarnos al estudio de la administración, el hecho de profesionalizar la administración, requiere del estudio de otras ciencias. En este caso, la psicología juega un papel muy importante en la formación de un administrador. ¿Por qué? Hablando con otros compañeros de otros grupos distintos a los de ustedes, comentaba lo siguiente con ellos. Muchachos, cuando nosotros hablamos de trabajar en una organización, estamos hablando no de trabajar en base a procedimientos tal cual, no de trabajar con los mejores equipos, la mejor tecnología y demás, sino estamos hablando de trabajar precisamente con las personas que llevan a cabo esos procedimientos, con las personas que utilizan esa maquinaria y esa tecnología de primer nivel. Estamos tratando con personas. Recuerden, las personas funcionamos de diferente manera. Si bien es cierto que hay estudios que nos sugieren y que hablan acerca de los comportamientos que se pueden predecir de alguna manera y demás, también es cierto que la persona en sí es muy impredecible. Una cuestión predecible pudiera ser, imaginémonos que en estos momentos no hayamos probado bocado, ya estamos, son las 3 de la tarde y a lo mejor ustedes almorzaron a las 9, 10 de la mañana, apenas hayan regresado del trabajo y se hayan conectado a la clase y ahorita no hayan podido probar ni bocado. ¿Ustedes creen que estando en esa situación puedan estar completamente adentrados en lo que estamos ahorita de la clase? ¿Ustedes qué creen? Chicos, ¿están despiertos? No se me duermen, ¿eh? O ya fueron por el sándwich porque ya les dio hambre. ¿Chicos? En mi caso, yo creo que por estar en mi casa, tal vez si no estaría, puede ser 100%, ¿no? Y más en ese caso que yo con Ángel o del trabajo, no rendiría un 100%. Pero bueno, hablando de mi trabajo, pues es otro tipo de compromiso, entonces ahí tengo que esforzarme un poco más. Sí, definitivamente. Sin embargo, por ejemplo, si tú fueras a tu trabajo también, a lo mejor desvelada o con hambre o preocupada por alguna situación de tu casa o con tu familia, con tu pareja, aquí definitivamente el rendimiento ya no es el mismo. Entonces, sí, definitivamente tenemos que ser un poco psicólogos, tenemos que volvemos a lo mismo de la empatía, ¿verdad? Claro, no vamos, como luego dicen, no es que yo no vengo a hacer amigos, ni vengo a consentir gente, ni a papacharla, ni nada. No se trata precisamente de eso. Se trata de tener precisamente este discernimiento entre lo verdaderamente urgente, lo verdaderamente importante y lo que es una cuestión pasajera, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de rendimiento porque no comí bien o no he comido, ¿verdad? Nada más almorcé o qué sé yo. Entonces, podemos tener aquí la certeza de que si dejamos que la persona consuma a lo mejor una manzana, un sándwich mientras llega a su casa a comer, pues puede mejorar un poco su humor, su atención a lo que está haciendo y por lo tanto su rendimiento. Pero hay otras situaciones un poco más críticas como la cuestión, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de la situación a lo mejor de alguien que tenga alguna persona enferma en casa o que tenga a lo mejor algún tipo de problema económico, que sabemos que son situaciones en las que pues no tenemos tal cual el control en nuestras manos, ¿verdad? Como para decirle, bueno, ve y haces esto, ya es lo otro y ahorita regresas. No se puede tal cual. Sin embargo, debemos de tomar una actitud, como les digo, no apapachadora, no de mamá gallina, ¿verdad? Pero sí de alguna manera entender el por qué suceden las cosas, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, necesitamos tener un discernimiento entre lo verdaderamente importante, lo que verdaderamente afecta al estado de ánimo de cualquier persona. Estamos hablando que mientras seamos seres humanos, estamos sujetos a estar involucrados sentimentalmente en las cosas, ¿verdad? Hay una, ¿cómo les puedo decir? Un estudio que se le llama inteligencia emocional, que de hecho está el libro en su biblioteca virtual, por si alguien quiere darle una lectura, ¿verdad? Esto muy independiente de lo que ustedes aprendan en clase. Pero esto es bien importante, chicos, la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Digamos que en palabras simples y llanas, es la manera en cómo tú tomas cada situación, por ejemplo, estresante de tu vida, ¿verdad? Hay personas que no tienen esta tolerancia, por ejemplo, al estrés, no tienen esta tolerancia al fracaso y pues en cualquier momento dado que no pasen las cosas como la persona lo tenía planeado, pum, se va para abajo, no quiere saber nada de la vida, no quiere volverlo a intentar, se niega, se cierra totalmente y eso no está bien. Entonces, al hablar de inteligencia emocional, es la manera en cómo nosotros podemos hacerle frente a este tipo de situaciones que a veces dependan o no de nosotros, ¿verdad? Y cómo aprender de ello, ser resiliente. Este término de resiliencia se refiere al poder enfrentar este tipo de situaciones por demás, pudiéramos decirlo, traumantes, poder salir adelante y tener un determinado aprendizaje, inclusive de esto, ¿verdad? Aprender a vivir con este tipo de situaciones estresantes, ¿verdad? La resiliencia se aplica básicamente al hecho de cuando una persona sufre de la ausencia, ¿verdad? Por muerte de algún ser muy querido. Por ejemplo, hay personas que logran, en este caso, recuperarse con el tiempo, ¿verdad? Obviamente, este tipo de situaciones llevan su tiempo, llevan su momento de, en este caso, de desahogo, etcétera, pero hay otras personas que no se pueden recuperar. Entonces, volvemos a lo mismo, la cuestión de la inteligencia emocional aplicada a la vida diaria y aplicada, ¿por qué no también al trabajo? Hay ciertas personas que porque ya el de al lado ya le sacó la lengua, simplemente ya no pueden trabajar a gusto. O sea, ya se sienten cohibidos, se sienten vigilados, se sienten acosados, ¿verdad? Nada más porque a lo mejor al otro se le pasó saludarlo o a lo mejor no traía los lentes puestos, pasó enfrente y ni siquiera le dirigió el saludo, la mirada y no sabía que el otro a lo mejor no traía los lentes puestos. O sea, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que no son tan graves y que hay algunas personas que se lo toman tan a pecho por decirlo de alguna manera y no les permite, bueno, más bien les afecta de sobremanera. Entonces, esto es importante, el hecho de tener esta habilidad conceptual, el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organización, ¿cuál es tu papel en la organización? ¿Cómo debes de dirigirte dentro de una organización? Recordemos que el ser humano es un ser social y a lo largo de nuestra vida nosotros pertenecemos a diversos tipos sociales. El primer círculo social al cual nosotros pertenecemos es a la familia. Posteriormente, pertenecemos a un círculo social escolar, luego algún círculo social, a lo mejor deportivo, social, compartiendo algún tipo de hobby o de habilidad o de deporte, ¿verdad? Y posteriormente, con el paso de los años, formamos parte de un círculo, en este caso social, pero círculo laboral, más bien un círculo laboral, un círculo de personas que tienen en común con nosotros el pertenecer a una organización y de desempeñar un determinado papel dentro de esta organización para que esta pueda tener alguna estabilidad, ¿verdad? Que pueda seguir dándote trabajo. Entonces, estos son los tres tipos de habilidades más importantes, la humana, la técnica y la conceptual. También tenemos lo que es la habilidad política. Y muchas veces nosotros cuando hablamos, y ahorita más que en otros momentos de la vida, ¿verdad? En este momento, precisamente, estamos inmersos en situaciones políticas, ¿verdad? Quiero pensar que nosotros todos somos tamaulipecos, ¿verdad? No sé si haya por ahí alguna persona que no sea tamaulipeca, que esté tomando la clase en otro estado distinto a Tamaulipas. Creo que no. Entonces, bueno, ustedes saben que estamos ahorita en un periodo político en donde si hablamos de habilidades políticas, ustedes probablemente me puedan decir una cuestión de que, ah, sí, la habilidad de adueñarse lo que no es suyo, ¿qué sé yo? ¿Verdad? Como luego sucede. No. Cuando hablamos de habilidades políticas, nos estamos refiriendo a la capacidad para mejorar la posición personal, sentar una base de poder y establecer los contactos correctos. Es decir, un político es un negociador. Y en este caso, un administrador también debe tener este feeling, esta capacidad política que es la de negociar. ¿Y qué vas a negociar? Bueno, recuerden que, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de igual manera con las habilidades y capacidades, el hecho de poder llevar a la organización, en base a este liderazgo, a un buen puerto, a poder hacer un buen equipo. A lo mejor habrá algunos que no tengan simpatía por otros, ¿verdad? Y ahí es donde surgen estas cuestiones políticas de la negociación. Oye, pero mira, no te preocupes, yo sé que no te cae bien fulanito el del departamento tal, pero mira, no te preocupes, no vas a tener ni contacto con él, tú vas a hacer una actividad tal cual, no vas a tener que cruzar palabra con él. O, por ejemplo, igual a veces hay rivalidad hasta en los mismos departamentos dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, no, no te preocupes, ustedes los de producción no tienen nada que ver con los de ventas, allá déjenos a los de ventas, ustedes hagan su trabajo. O sea, ese tipo de cuestiones conciliatorias, ¿verdad? En este caso, nos dice sentar una base de poder. Cuando hablamos de poder, es de esta capacidad de poder, así como la palabra lo dice, de poder mover masas, de poder hacer las cosas, de hacer que las cosas salgan. Probablemente haya una situación que a simple vista no puede realizarse, pero un administrador con capacidad política va a hacer que las cosas sucedan de alguna u otra manera, negociando, etcétera. Esta persona va a hacer que de algún modo las cosas sucedan. Ahora bien, otros autores nos hablan de otros, de seis conjuntos de conductas que explican, poco más del 50% nos habla aquí de la eficacia de un gerente y las denomina habilidades específicas. Y son las siguientes, las voy a mencionar muy rápidamente. Controlar el entorno de la organización y sus recursos, organizar y coordinar, manejar información, propiciar el crecimiento y el desarrollo, motivar a los empleados y manejar conflictos, y resolver problemas estratégicos. Es decir, para esos mismos autores, este tipo de conjunto de habilidades específicas, en conjunto con las habilidades esenciales, logran que en este caso el administrador pueda hacer bien su propósito, pueda llevar a cabo su propósito. En el caso de controlar el entorno de la organización y sus recursos, hablamos lógicamente de llevar a cabo planeaciones, de llevar a cabo acciones, de llevar, nos dice aquí, la delantera para hacer cambios en el entorno. Tenemos que prever lo que puede pasar en nuestro entorno y sacarle partido, ¿verdad? Sacarle partido de una manera positiva, adelantarnos a los hechos. Ahora bien, organizar y coordinar. Esto nos permite, obviamente, también bajo esta habilidad de ser líder, nos permite localizar a aquellos talentos, aquellas, en este caso, se le llama a nuestro talento, ¿verdad? En algunas organizaciones no se les conoce como trabajadores, ¿verdad? Hay muchas, ¿cómo les diré? Hay muchas maneras de cómo la misma organización reconoce a sus trabajadores. En algunos lugares, a sus trabajadores, pues no los conocen como empleados o no se les habla como empleados, sino como colaboradores que les hace, de alguna manera, sentirse con un nivel mayor, ¿verdad? Un colaborador. No es lo mismo mi empleado a mi colaborador. Es una manera de hacer mayor camaradería entre compañeros. En otras organizaciones, a los empleados, pues no se les llama de esta manera, sino que se les conoce como el talento, el talento humano, ¿verdad? Esto en el entendido, en que cada organización, y de hecho es lo ideal, cada organización cuente con personal altamente capacitado en cada uno de sus departamentos. Sabemos que en la práctica realmente no somos así. Nos ha tocado a lo mejor ver, no sé cuántos de ustedes, ¿alguno de ustedes trabaja? ¿O todos son así como que...? ¿Juana, trabajas? Sí. Ok, ¿trabajas en alguna compañía? ¿O qué haces? Así, a grandes rasgos. En una cadena comercial. Cadena comercial. Ah, pues perfecto. Esto va para ti entonces. Entonces, me imagino que dentro de donde tú trabajas, ¿hay alguna manera específica de identificarlos a ustedes como trabajadores? ¿Como colaboradores? Colaboradores, ok. Ahora bien, en este caso les comentaba que ustedes como colaboradores tienen, digamos, una... Tan solo el simple hecho de conocerlos así, ya les da a ustedes una mayor confianza en su lugar de trabajo, ¿verdad? Ya no son los empleados los cuales pues nada más se dedican a hacer su trabajo y ya, sino que estos colaboradores, tal y como su nombre lo indica, colaboran con un trabajo, apoyan a un trabajo. Es decir, su esfuerzo y sus conocimientos aportan a un trabajo. El punto que les iba a comentar hace un momento y por el cual preguntaba quién trabajaba aquí es porque sabemos que no todos los puestos que hay en una organización están ocupados por personas con los perfiles adecuados. ¿O me equivoco, Juanita? O sea, a lo que me refiero es que no falta que a lo mejor la encargada de recursos humanos, por poner algún ejemplo, es la comadre del gerente o la hermana del gerente, o resulta que a lo mejor el jefe de producción tiene trabajando ahí como supervisor a su primo, ¿verdad? O a su yerno, etcétera. Entonces, definitivamente estamos en, como les diré, estamos en un ambiente en donde hay algunas empresas que no se preocupan precisamente por tener estos talentos, ¿verdad? Que estamos hablando en este momento, estos talentos en su propia empresa. Es decir, ¿tienen algún compromiso político, familiar, sentimental, qué sé yo, por mantener a alguna persona trabajando en un puesto estratégico, sobre todo donde ganen bien y no hagan tanto, ¿verdad? Que impide que las verdaderas personas capacitadas y talentosas puedan ocupar estos puestos. Entonces, ahí es donde vienen estas cuestiones de problemas, de metidas de pata, de errores. Entonces, hay errores que se resuelven con un, ay, discúlpame, ahorita lo resuelvo, voy y lo vuelvo a imprimir o lo que sea, pero hay ciertos errores que te pueden costar hasta el mismo negocio, te pueden costar miles de pesos, te pueden costar multas, te pueden costar negociaciones. Entonces, ahí es donde, Chihuahua, ¿por qué no contraté a la persona indicada para tal puesto? Entonces, bueno, esto viene a raíz, volvemos a lo mismo, de esta cuestión de el organizar y coordinar. Sí, adelante, Cintia. Sí, buenas tardes, Nuestra. Yo creo que eso se da más en una empresa, porque, por ejemplo, en mi caso, digo, yo trabajo en la Secretaría de Salud, trabajo en el área de recursos humanos. Nosotros nos encargamos de contratar lo que es enfermeras, zootecnistas, laboratoristas, y yo creo que sí es ideal que tenga su perfil, vaya. Nosotros antes de contratarlos nos encargamos de que tengan su certificado, su cédula, su... ¿Verdad? Yo creo que también depende del tipo de empresa, de negocio. O sea, no todo siempre es así, vaya, es a lo que me refiero. Así es, Cintia, así es. Anita, Ana Sosa, ¿algún otro comentario? Ahorita voy a extenderme un poquito lo que dijo Cintia. Sí, Ana, por favor. Hola, maestra. Mire, yo trabajo en un corporativo aduanal. Este, nosotros también, este, contratamos este a menudo personal, pero nosotros nos basamos mucho en el perfil. Ahorita estaba comentando de que grandes empresas a veces contratan a personal que no está capacitado para sus funciones. Entonces, nuestra empresa tiene esa política de dar la oportunidad a personas que tengan esa capacidad, aunque no tengan un determinado, un certificado, un título, con el fin de que no pierda la empresa, sino de que se les hace una prueba en la práctica y si son aptos, se les da ese derecho como contratados, aunque no tengan ese papel que los certifique como tal, este, como tal puesto que se solicita. Entonces, ese punto que usted comentaba de que las empresas a veces llegan a perder realmente mucho, mucho, este, capital por a veces contratar a gente que no está capacitada. Ok, muchas gracias, Ana. Fíjense, muy buenos puntos han tocado aquí sus compañeras. Y esto nos lleva a lo que vimos hace algunas clases con respecto a los enfoques. Hay un enfoque, el llamado enfoque de calidad total, en donde precisamente nos habla de el procurar las mejores prácticas o las buenas prácticas dentro de la organización de una manera más metodológica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ustedes, conforme pase su preparación profesional, habrá alguna materia que les enseñe o que les hable acerca de las herramientas, bueno, de una manera más amplia, ¿verdad? Ahorita estamos apenas introduciéndonos a la administración, pero habrá alguna materia donde les hable de manera más amplia acerca de estas herramientas administrativas. En este caso, pues sí pudiera ser como tal una herramienta administrativa el hecho de que dentro de la empresa, tal y como lo comentó Cintia, tal y como lo comentó Ana, haya estos perfiles para los diferentes puestos. Esto es muy importante. Esto debe de quedar inclusive por escrito, por medio de un procedimiento. Muy importante que dentro de las compañías que manejen este tipo de enfoque de la calidad total haya procedimientos. ¿En qué me beneficia a mí que una empresa tenga sus propios procedimientos? Hay empresas, me tocó en alguna ocasión trabajar en una empresa que tenían procedimientos hasta yo creo que para quitarle el tornillo a una silla, ¿no? A lo que me refiero es que hay procedimientos tan específicos, a lo mejor para labores tan simples que uno dijera, bueno, ¿para qué hacen procedimiento de tal cosa, verdad? Si uno ya sabe cómo cambiar un tornillo, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es muy importante. Todo debe de quedar asentado por escrito, por más simple que sea. En el caso de los puestos, obviamente tienen que quedar por escrito o la persona encargada de, en este caso, de entrevistar, reclutar y obviamente hacer la contratación del personal, debe de tener muy claro qué es lo que se busca para cada puesto. Y esto a lo mejor ella o él, verdad, la persona encargada de hacer esta labor, no tendrían por qué saberlo tal cual si antes de esto no fueran capacitados o no fueron, digamos, ilustrados con respecto al perfil de cada uno de los puestos. Entonces, para estas empresas con enfoque de la calidad total, el hecho de tener diferentes puestos dentro de su organigrama, nos habla que tienen procedimientos para contratación. Es decir, que hay por escrito el perfil que debe de tener cada uno de estos. Inclusive nos habla hasta de años de experiencia, nos habla de estudios en particular, nos habla de, en este caso, experiencia de, en algunas áreas en específico, dependiendo, obviamente, del trabajo, etcétera. Entonces, esto le va a permitir a la persona, a quien está contratando, a tener más clara el hecho de, este, de saber a quién va a contratar de entre los candidatos que llegaran a proponerse, ¿verdad? Esto sería lo ideal y me da gusto que dentro de, de, de los trabajos de Cintia y Ana, pues, se dé este tipo de situaciones. Sí, Cintia, ¿tienes algo más que aportar? No, maestra, es, es todo. Ah, ok, sí, gracias. Bien, entonces, les comentaba, esto es muy, muy apegado a lo que habíamos hablado anteriormente, les vuelvo a repetir con respecto a la, el enfoque de calidad total. Es, de hecho, es lo más indicado, es lo más correcto. Pero, al tú tener procedimiento para cada una de las actividades que puedas realizar dentro de tu empresa, no puedo decir que a lo mejor, este, sustituiría la capacitación, pero sí sería una herramienta muy importante para poder acercar a una persona por primera vez con su puesto, ¿sí? Sí, el hecho de que hay un procedimiento para el armado de, de X, pues, este, producto, ¿verdad? Te va a ahorrar el hecho de, de, de estar tanto tiempo a lo mejor, este, encima del, del personal nuevo, ¿verdad? Nada más le dices, ¿sabes qué? Léete este procedimiento, llévatelo para que lo leas, este, y yo nada más te explico a lo mejor los pormenores o alguna duda que tú tengas. Entonces, ya ahí es un ahorro de tiempo, es un ahorro de esfuerzo por parte de la empresa para poder capacitar. Siempre y cuando vuelvo a lo mismo, haya procedimientos revisados, haya procedimientos actualizados, obviamente, ¿verdad? No vamos a estar con los mismos procedimientos de hace 20 años, y por mayor razón cuando, por ejemplo, se cambian, en este caso, las, las herramientas, las maquinarias, ¿verdad? Entonces, es necesario todo este, este tipo de situaciones cuando estamos trabajando en una empresa con este enfoque. Por eso, muy importante la tarea que les había, por ahí, pedido en alguna clase acerca de los enfoques que ya habíamos visto en clases y dónde ustedes los han visto aplicados. Por ahí de los años que serán 1900, de los 90, ¿verdad? Este, me han contado de los 90 o de los 2000, por ahí de los 90, más o menos 80, inclusive a lo mejor hasta parte de los 70. Este, estuvo muy en boga el hecho de que las empresas se certificaran en este tipo de, de, de los ISOs famosos, ¿no? Y uno de estos más popular, bueno, fue el de la calidad, inclusive te dan, el hecho de tener una certificación en calidad vigente, obviamente, porque eso se tiene que estar de manera continua, te da un cierto estatus a ti como empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás diciéndole a los demás, a tus socios, a tus proveedores, a tus clientes, que tu empresa está, digamos, de alguna manera administrada por procedimientos estandarizados, ¿verdad? Que no es de que ahorita hagas una cosa y mañana lo hagas de la diferente manera. No, eso quiere decir que tarde o temprano los productos o servicios que estos ofrecen tengan siempre un, un estándar que los identifique. Sí, adelante, Eduardo. Es como en el transporte, este, muchas empresas se tienen que certificar para hacer CityPath, para, para poder hacer negocios con otras empresas, si no, es como un requisito cuando te vas a asociar con alguna otra línea de transportes o alguna red ciudadana. Exactamente, así es, o sea, hubo, les digo, un, un tiempo en el que era necesario y que todo el mundo se quería certificar a lo loco y demás. Todavía sigue habiendo esta tendencia a certificarse, como les digo, el hecho de tener un reconocimiento de este tipo es obviamente un reconocimiento a los administradores, a la labor de estos que se han preocupado precisamente de que cada una de, de las partes que conforma la organización esté de una forma, esté completamente planificada, esté completamente organizada, dirigida, y todo esto bajo un control, de modo que, les vuelvo a repetir, el producto o el servicio, este, tengamos, eh, la suficiente confianza de que si el día de hoy compramos un servicio o un producto de X empresa y lo volvemos a hacer la próxima semana, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente, distinguiéndose por ser productos con la mejor de las calidades en cuanto a, al uso de materias primas o en cuanto a la calidad de las personas cuando se trata de servicios que sean personas altamente capacitadas, que sepan hacer precisamente el servicio, por ejemplo, un servicio de restaurante, a lo mejor, este, en el caso de los restaurantes, la, la, la certificación para ellos, pues son estas famosas estrellas Michelin, eh, que se le dan solamente a los más exclusivos en el ámbito restaurantero, y eso es una certificación o una seguridad de lo que se prueba en ese restaurante, es de la mejor calidad en cuanto a la materia prima y el mejor servicio e instalaciones, las mejores prácticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, es, es muy importante, como les digo, el hecho de poder identificar todo lo que en algún momento dado hemos visto durante la materia, identificarlo en, en la vida real, y saber que en este caso la administración sí tiene un impacto tremendo, independientemente del perfil que nosotros tengamos como contadores, ingenieros, eh, licenciados, médicos, inclusive, entonces, este, etcétera, la administración juega un papel bien, bien importante. Ya nos quedan dos, dos minutos para esta clase, eh, ya no vimos todo el material, eh, les voy a pedir de favor que al término de las tres sesiones, eh, chequen sus, eh, plataformas, y ahí van a encontrar todo el material que, que es para el día de hoy, para que ustedes lo puedan repasar, y de ahí puedan, eh, pues, estudiar para su examen final. Les recuerdo, el examen final consta de diez preguntas más una, ¿por qué? Porque yo soy bien buena onda, aparte, y porque, este, esto les da oportunidad a que esa una extra les aporte puntos extras, ya sea porque todas las demás se las hayan sacado bien, y eso se represente, la extra represente, pues, puntos extras más, o porque a lo mejor tuvieron por ahí alguna respuesta incorrecta, y la extra, pues, les da la oportunidad de subir un poquito más su porcentaje obtenido en el examen final. Entonces, eh, recuerden, el examen final está un poquito más enfocado a lo que no hemos evaluado, que es el contenido del día de hoy, eh, digamos, a la mitad, y la otra mitad, pues, son conceptos por ahí que ya vimos en el materiales anteriores, para que, por favor, se me pongan bien abusados y me repasen bien todo lo que tengan, este, por ahí de PDFs, recuerden, con los PDFs ustedes pueden repasar, y de ahí se basan los exámenes. Entonces, eh, voy a dar por terminada ya esta sesión, nos vemos a la siguiente, este, por ahí si tienen alguna duda con respecto al proyecto de la siguiente materia, con gusto y rapidito la, la contestamos, si no, bueno, vamos a seguir con, con el tema, con el último tema que corresponde a aplicaciones informáticas. Nos vemos en un ratito, chicos. Este, gracias.